La opinión pública a nivel mundial ha sido estremecida durante la tarde de esta jornada informativa ante una desaparición que se ha producido en el día de hoy. Diego Armando Maradona, a los 60 años de edad, ha fallecido a raíz de un paro cardíaco a pesar de los esfuerzos de los paramédicos que acudieron de inmediato a su estancia, a su lugar de residencia, tras su recuperación ante una cirugía a la cual fue objeto, no pudieron salvarlo. Es un día en el que una gran presencia de fanáticos del pibe de oro como se le conocía, lamenta su partida. Hay detractores, sin duda, ante lo que ha sido la carrera, empañada por muchos escándalos de este deportista que sin duda marcó un antes y un después. A pesar de ser reconocido también como la mano de oro, se trata de que quizás en el escenario actual, el VAR hubiese aclarado un polémico gol que lo llevó a la historia. Para hablar un poco sobre la situación que en Argentina en estos momentos se está registrando, de inmediato nos conectamos por la vía digital con un amigo de esta casa, amigo de este servidor, Alfredo Isaguirre, periodista venezolano, se encuentra allí mismo, en el sur del continente. Alfredo, cuéntanos el ambiente de pesar, donde sin duda recordarán por siempre, por muchas generaciones, a Diego Armando Maradona. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, José, si así es. Un día que la noticia, por supuesto, esta trágica noticia, causó gran conmoción en el pueblo argentino. Se vivieron minutos de silencio porque, si bien se publicó la muerte de Diego Maradona, todavía muchos medios no tenían confirmado, hubo un solo medio que tenía la primicia, y estaban un tanto temerosos de que si era o no era cierto, y se vivían una especie de calma silenciosa. Bueno, por supuesto, después vino la confirmación por parte de Matías Morla, por parte del abogado de Diego Armando Maradona, que murió de un paro cardiorrespiratorio en horas del mediodía. Y, bueno, empezaron las señales o los mensajes de dolor, de tristeza, por la partida del 10, del pie de oro, como bien les decía, de la mano de Dios, como también se le conoció por ese famoso gol, que fue un tanto polémico. Tristeza y mucha pena se viven por esta soledad en Argentina, pero muchos de los argentinos lo están tomando como una especie de fiesta, porque consideran que despedir a un ídolo, como dijo Armando Maradona, tiene que ser por la puerta grande, por todo lo que le brindó a este país, con todo y sus controversias, con todo y lo políticamente incorrecto que era, con lo deslenguado que era, con su ideología política, y con lo que muchos consideran le hizo mal al deporte, sabido todo esto, y hay muchísima gente en este momento concentrada en el obelisco, en la avenida 9 de Julio, el cruce con la avenida Corrientes, donde se erige el obelisco, este monumento emblemático de la ciudad de Buenos Aires, donde están despidiendo a Diego Armando Maradona. El obelisco es un punto neurálgico de la ciudad de Buenos Aires, donde se llevan adelante muchísimas celebraciones, ya sea de campeonatos de fútbol, de finales de mundiales, Juegos Olímpicos, de Copa América, ese lugar predilecto en la ciudad de Buenos Aires para despedir, o vamos a decir, celebrar esta partida, porque lo quieren despedir de una manera alegre, porque, como te decía, es una persona que le brindó tantas alegrías a este país, y valga decir que le unió a este país tras aquella famosa Copa de México 86. Pero no es solo el obelisco el único lugar donde se encuentra la gente despidiendo a Diego Armando Maradona, también en el barrio de la Paternal, en la ciudad de Buenos Aires, que es donde se encuentra el club atlético argentino junior, que fue el equipo donde Diego Armando Maradona debutó en primera división, en el bicho, como se le conoce también, en el club atlético Boca Juniors, en el barrio de la Boca, donde también jugó Maradona, incluso hay muchísima gente, podría decirte, pero es parecido a lo que hay en el obelisco, en las puertas de la morgue de la localidad de San Fernando, donde en este momento se está llevando adelante la autopsia de Diego Armando Maradona, se está buscando determinar un test toxicológico para determinar las verdaderas causas de la muerte de Diego Armando Maradona, más allá de lo sabido, de que fue un paro cardiorrespiratorio y que si fue inducido o si fue por algún medicamento, alguna medicación, porque recordemos que en las últimas horas de Diego Armando Maradona él tenía que haber tomado una medicina y fue uno de los enfermeros quien lo descubrió y después, bueno, vino la intervención de los paramédicos, o incluso un médico vecino del barrio o de la urbanización, mejor dicho, donde él estaba pasando el reposo tras esta operación de una hematoma subdural que fue a principio de mes en la ciudad de La Plata. Ya que se menciona en La Plata el otro lugar donde se está concentrando mucha gente, lleva flores, carteles, banderas, fotografías de Maradona, este del club, gimnasio de Grima La Plata, último equipo de fútbol del que Diego Armando Maradona fue hasta hace poco su técnico. Una memoria que sin duda hay que dividirla en facetas porque lo que ha manifestado Diego Armando Maradona a lo largo de su historia deportiva dentro de la cancha obviamente ha marcado a generaciones. Pero una vez fuera de su actividad deportiva comienza a manifestarse también una situación desde el punto de vista ideológico que afecta profundamente al venezolano porque el daño que ha causado quienes en estos momentos tienen a la fuerza al gobierno de nuestro país hemos visto cómo se han paseado a lo largo y alrededor de Miraflores diversas personalidades. Y obviamente los intereses no es solamente saludar la ideología de lo que es el socialismo del siglo XXI. Para ello también sabemos que hay beneficios económicos que forman parte del dinero de todos los venezolanos. Este motivo para ser detractor de esta larga lista que no solamente se circuncribe a Diego Armando Maradona hace también la generación de cierta incomodidad. Esta incomodidad como su simpatía por Fidel Castro, por Hugo Chávez, explícita hasta reciente data, incluso lo hemos visto en visitas constantes a Caracas, a Maradona al momento cuando todavía podía viajar antes de la pandemia. Incluso esto es bien visto en Argentina o se hace un punto y aparte ante la situación deportiva que ha representado. Claro, hay que entender con qué cristal se mira Diego Armando Maradona. El que es venezolano, por supuesto, le duele muchísimo. Tiene cierta antipatía, especialmente el que es de la generación que lo vio jugar, que lo vio jugar en el Nápoles, sobre todo, el que lo vio jugar con la selección argentina, el que vio el Mundial de Estados Unidos 94, que fue donde lo expulsaron por haber dado positivo para Espedrina. Pero hay gente que comunica ideológicamente con Maradona, por supuesto, hay gente que no. Pero la gente que prefiere no recordarlo tanto por ser un ser políticamente incorrecto, correcto para él, y haberle dado tanto a un país en materia deportiva. Más allá de que muchos entienden que por esto lo pudo haber decepcionado también José. Pero Maradona tiene en Argentina sus detractores de ideología. Maradona, por supuesto, bien conocido, como bien decía, por empatizar con el gobierno de Néstor Kirchner, con el gobierno de Cristina Kirchner, con el gobierno de Alberto Fernández, que, dicho sea de paso, decretó tres días de duelo y va a realizar el velorio de Diego Armando Maradona mañana en la sede del gobierno nacional, en la que estamos hablando de la Casa Rosada, perdón, y que el justificativo del presidente fue, bueno, Maradona vio, saludó a todo el mundo cuando trajo la copa del 86 desde el balcón de la Casa Rosada, bueno, ahora todo el mundo puede venir a darle el último adiós o despedida. Pero volviendo al tema ideológico, hay mucha gente que sí, se queja, se molesta, no le causa simpatía que Maradona esté alineado a un gobierno izquierdo y prefiere no alzar tanto la voz porque dice que la grandeza de Maradona radica en lo que él le dio a su país como deportista a como una persona que opina de política. Muchísimas gracias, Alfredo. ¿Qué tenemos que esperar antes de despedirnos? ¿Qué tenemos que esperar a lo largo de estos días, de tres días de duelo en la Casa Rosada, Capilla Ardiente, en conmemoración de lo que es la partida física de Diego Armando Maradona en Argentina? Las próximas horas van a ser determinantes, José, porque se están esperando los resultados de la autopsia de Maradona, como te decía, en la muerga de San Fernando. Sí. Toda vez que se termine esta autopsia a altas zonas de la madrugada, van a trasladar el cuerpo a la Casa de Gobierno, a la Casa Rosada, frente a la Plaza de Mayo. Va a ser Capilla Ardiente. Van a buscar permitir de la manera más apegada al protocolo de COVID-19 con distanciamiento social, con tapabocas, para que puedan darle el último adiós a Diego Armando Maradona. Se estima, se estima que será aproximadamente un millón de personas las que pasen por la Casa Rosada a darle el último adiós a Diego Armando Maradona y que esta despedida se extienda hasta el lunes. Si suena un poquito exagerado, pero hay que entender también la cantidad de personas que era fanática, no solo del fútbol, sino de Maradona, no solo desde lo deportivo, sino también desde lo ideológico. Así que vamos a ver muchísima movilización de gente a partir de mañana a la mañana, donde va a haber primero un momento, un instante para la familia, para las hijas de Maradona que jugaron un rol fundamental en esta última etapa de su vida, porque recordemos que Maradona acaba de cumplir 60 años el 30 de octubre y su último deseo era tener a todos sus hijos juntos, no lo pudo lograr, un hijo que estaba en Italia, pero las hijas jugaron un papel bastante preponderante en todo lo que fue los últimos cuidados de Diego Armando Maradona y van a tener un momento íntimo la familia de Diego Armando Maradona mañana, desde la mañana, para posteriormente pase una importante cantidad de argentinos y puedan darle el último adiós a Maradona. Alfredo, muchísimas gracias por el contacto, estaremos atentos ante lo que pueda suceder en las próximas horas, como bien lo dice, si se extiende o no también lo que es esta jornada de capilla ardiente que se pueda producir en la Casa Rosada. Un gran abrazo a la distancia, Alfredo, cuídate mucho porque todavía hay pandemia de la que hay que cuidarse. Gracias, un abrazo grande. Seguro. Era Alfredo Izaguirre, periodista venezolano, se encuentra en Buenos Aires, Argentina. Hay que mencionar, recordar, que tal día como hoy también, con la muerte de Diego Armando Maradona coincide también el fallecimiento de Fidel Castro. Nos aparten, ya regresamos.